y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy por aquí ando por forjad y en esta ocasión como dice el título del vídeo vamos a ver los regalitos de navidad y oye ya que estamos un par de logrillos vale lo primero feliz navidad feliz navidad a todo el mundo espero que el gordito se haya portado bien y os haya dejado algunas cosillas ya sabéis los que me conocéis sobre todo en los directos y eso ya lo hemos comentado varias veces que aquí en esta casa no a esta casa no entra el gordito no entra gordito aquí somos de los reyes magos que le vamos a hacer pero bueno quien si entra es el gran padre invierno y ya sabéis que bajo el gran árbol tanto en orgrimar para la horda como en forjad para la alianza desde ya desde el día 25 de diciembre tenemos los regalillos de navidad hasta cuándo pepe pues hasta el próximo 22 no 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 hasta así hasta el próximo 2 que acaba el festival de invierno vale aquí pues nada vamos a ir recogiendo los regalillos vale vamos a ir recogiendo regalitos veis que tenemos un montón y ahora os digo lo de los logrillos que tenemos y esas cosillas bueno vamos abriendo por aquí caray más caray más se ve que ha sido bueno que no le pregunten a daniela porque entonces estoy jodido daniela va a decir hay bueno atrapa estrellas fugaces madre mía que me acabo de llevar un logro señor que bueno es que bueno es que no le pregunten a daniela ni a la bobina porque si no van a decir que soy malísimo bueno pues abrimos los regalitos aquí tenemos el que me ha dado el logro vale el recolector de estrellas fugaces añade este juguete a tu caja de juguetes venga es el añadimos por ahí más cositas lanzador de estrellas de estrellas fugaces dice añade este juguete a tu caja convierte convierte en el lanzador de estrellas vuelve vuelve a usar esto para lanzar una estrella a los atrapa estrellas venga pues lo aprendemos también y luego pues nada unas galletitas una varita movidas y chorraditas así varias de estas que nos van dando desde desde antes de antes de la guerra vale pero ahora si va un poco lagado que es que estaba un poco peleón bueno venga cositas que tenemos tenemos los juguetes vale vamos a ver los juguetillos tenemos los juguetes lanzador de estrellas fugaces y el atrapa estrellas este y el recolector de estrellas fugaces que tenemos que hacer vale porque tenemos un nuevo logro ahora que sí que sí que lo podremos conseguir más o menos en cualquier momento pero sí que es más fácil ahora a principio de año o ya luego cuando queráis siguiendo los pequeños pasos vale venga que tenemos que hacer pues mira tenemos el lanzador vale si yo lo pongo para lanzarlo pues ahí de ahí está ahí algo ahora sí ahora sí le ha costado le ha costado la primera no ha querido salir vale pues lanzo estrellas fugaces ok que es lo otro que tenemos el recolector vale yo ahora me pongo modo recolector como veis ahí vale y ahora ya estoy en modo recolector que tendríamos que hacer pues mirar tenemos un nuevo logro se llama el saber no ocupa lugar que nos pide atrapar 100 estrellas fugaces sí que es una proeza de fuerza por lo tanto no tenéis no tenéis el seguimiento os voy a dejar abajo en la información del vídeo el comando para que podáis tener el seguimiento y saber más o menos pues cuántas lleváis vale el tema pues lo que os estoy diciendo pues que necesitáis a otras personas para poder hacer este logro porque porque necesitáis que alguien lance la estrella con el lanzador de estrellas y vosotros atraparlo y es mirar un cohete y ahora una vez lo vais atrapando pues vais pam 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 hasta llegar a 100 y ahí tendréis pues eso otra proeza de fuerza vale mira esa ha tirado una podría haberme podría haberme puesto yo por ahí casi 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 señor si lo haces así a lo loco la verdad que es complicadete pillarles pero bueno es más que nada ponerte con alguien y lo vas haciendo no tiene mucho misterio tenéis bandas porque el logro en inglés se llama de more you know vale lo vamos en el buscador de banda en grupo personalizado escribís yo he puesto amor y ya te sale aquí un grupillo vale no sé si estará en o grima lo en cualquier forjar te pones aquí en grupo vale y aquí pues le vas haciendo esto no ponemos aquí el recolector que no se me pase y bueno si no pues eso luego está en el próximo directo igual montamos aquí para sacarnos el logre de y ya está sería pues eso y recolectando y recolectando estrellitas mira están aquí venga vamos a probar y aquí como veis pues se las van tirando se las va tirando al chico este y luego pues se supone que los demás se quedarán pues para que tirártelas a ti no estaría vamos tirando estrellitas joder como me va hoy el juego está esta peleón papá no tenías que haberme traído uno un ordenador nuevo si era para traerme un ordenador si te hubiera dejado de entrar vale bueno pues eso pues ahí se las va estirando y la va recogiendo y luego la otra parte sería pues al contrario no un te pones aquí y lo que haces es posible recogiendo las aún no puedo usar ese objeto vale ahí está cuántas hay que recoger pues hasta que pues hasta 100 hasta 100 hasta que te salte el logro es que no tiene más misterio ok por aquí pues nada más chicos chicas espero que os haya gustado que os haya resultado yo entretenido lo dicho lo podéis hacer en cualquier momento del año porque no requiere el logro no requiere que sea el festín que esté el festín de navidad sí que lo que sí que requiere pues es que tengáis los dos vamos que tengan los dos por lo menos que tengáis este vale que tengáis este si no juega esta navidad lo voy a por conseguir pepe pues seguramente en próximas navidades lo puedas conseguir este como esto pues como regalos antiguos o lo pongan por ahí para conseguir con la misión o con alguna en la ciudadela habrá diferentes métodos de conseguirlo vale así que por ahí pues no habría que no habría que preocuparse vale por aquí nada igual me quedo un rato a ver si saco el logrete con esta gente os dejo el logrillo el seguimiento para que podáis tenerlo aquí visualizado por si queréis echarle un vistazo y por mi parte nada más si os ha molado os ha resultado yo entretenido lo que sí darle a la manita compartirlo con amigos amigas con todo el mundo y yo me voy yendo voy a seguir aquí tirándoles estrellitas fugaces a la familia nada más un beso un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós e 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